Falcone y Marcelo Ricciardi lograron casarse. Fiamma dio a luz a la hija de Aldo, pero algo terrible pasará. Nacerá el hijo de Virginia y Carlos. Esa criatura no va a nacer. Sor Paulina escapó y busca venganza. Ellos no conocerán la paz, no tendrán tregua ni sosiego. De lunes a viernes a las 15, la historia de Gina y Marcelo continúa.